Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, dijo que han reportado la activación de un enjambre sísmico en Ginoteca, por lo que se encuentran vigilantes. Estamos preparando también el ejercicio que tenemos el 31 de marzo, aniversario del terremoto que destruyó Manaus, ejercicio de prevención, organización para atender cualquier desastre, cualquier eventualidad calamitosa, prepararnos mejor cada día. Es la fórmula para salvar vidas y vigilar, vigilar todo el tiempo, por eso estamos pendientes, desde anoche se reactivó, el doctor González ha estado en comunicación con nosotros y es un enjambre sísmico, vigilantes, pendientes, comunicándonos y preparándonos también para continuar, continuar protegiendo la vida y defendiendo la vida en toda su forma. La vida que es paz, la vida que es trabajo, defendiendo el derecho a vivir en paz, tranquilo, con trabajo, estudio, salud y todo lo que el ser humano necesita para sentirse seguro, seguridad humana, seguridad jurídica, seguridad laboral, ambiental y seguridad ciudadana. El INET registra desde las 5 y 36 de la mañana de este 24 de marzo, 27 sismos de magnitudes entre los 1.1 a 2.3 grados de la escala Richter. Entre el 21 y el 22 de marzo se registraron 22 sismos de bajas magnitudes en estas mismas zonas, totalizando 49 sismos en total. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.